hola qué tal amigos cómo están el día de hoy vamos a poner a prueba un vídeo de internet en donde nos enseñan a cómo hacer unos audífonos inalámbricos esto está muy interesante sólo esperemos que sea cierto esperemos que verdaderamente funcione y sin más empecemos y bueno amigos yo ya estoy listo si ya estoy ansioso sólo esperemos que estos audífonos inalámbricos en verdad funcionen dale like comenta me gustaría saber cuántos de ustedes creen que esto en realidad funcionará ya saben que yo pongo a prueba todos los vídeos de internet suscríbete para volvernos a encontrar y darle like si te gusta este contenido y 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 A ver, vamos a ver acá, voy a conectar al dispositivo, ahí está, ya ingresó, ahora vamos a probarnos estos audífonos, a ver, este video, a ver, vamos a subir el volumen, tal vez está bajo el volumen, no se escucha nada, ahí sí se escucha, pero cuando conecto no se escucha absolutamente nada, y bueno amigos, como ustedes han podido ver, ya pusimos a prueba estos audífonos inalámbricos, y la verdad es que no funcionan, dale like si te gustó, suscríbete para volvernos a encontrar, yo soy Altes Jara, y conmigo será, hasta la próxima, chao, chao.